Son pequeñas heridas o ulceraciones que afectan a diferentes localizaciones de la mucosa oral y producen dolor. En ocasiones surgen de forma repentina y sin relación aparente con ningún acontecimiento, en otras ocasiones debido a un leve roce o traumatismo. Habitualmente tienen una forma redondeada u ovalada con un fondo blanquecino y son bastantes dolorosas al tacto. Las aptas son muy comunes, en la mayoría de los casos aparecen de forma aislada y duran sólo unos días en la boca. Van creciendo en tamaño y aspecto y comienzan a curar normalmente a los 7 o 10 días. Cabe recordar que una úlcera en la boca sin causa aparente y que no se resuelve espontáneamente en dos semanas requiere una consulta específica con un especialista para descartar otra patología que pueda ser más seria. Muchas de las personas que padecen aftas tienen una serie de condicionantes genéticos u otras circunstancias generales que los hacen más susceptibles a sufrirlas. Esta situación a veces no se puede revertir por lo que pueden sufrir actas de forma crónica. También se han asociado con algunos estados deficitarios de hierro, vitamina B12, ácido fólico, con la infección a nivel digestivo por la bacteria Helicobacter pylori o incluso con intolerancias alimenticias como el gluten. En ocasiones las aftas pueden confundirse con otras patologías frecuentes como las infecciones por el virus del herpes simple que generan pequeñas vesículas que se rompen rápidamente dejando zonas de ulceración. Además de en la parte externa del labio que es lo que la gente conoce como una calentura. Estas lesiones pueden aparecer a nivel de la zona anterior del paladar, el dorso de la lengua o las encías. Las aftas por el contrario son más comunes en otras localizaciones como la cara interna del labio, la mucosa yugal, la zona de las mejillas o la parte inferior de la lengua. Normalmente el clínico diagnostica sin problemas la lesión por su aspecto externo, localización, síntomas, etc. Pero en ocasiones son necesarias pruebas diagnósticas complementarias como analíticas sanguíneas para descartar que las aftas no estén relacionadas con otros trastornos especialmente cuando las aftas son recurrentes y responden mal a los tratamientos convencionales. En ocasiones las aftas presentan lo que denominamos prodromos, esto quiere decir que antes de que aparezca el paciente experimenta una sensación especial en la zona donde después van a aparecer. Las pacientes que sufren frecuentemente aftas reconocen perfectamente esta sensación previa. Las aftas suelen tratarse con diferentes productos que favorecen la epitelización, la curación y disminuyen el dolor. Habitualmente se emplean geles o enjuagues a base de productos como aloe vera, el ácido hialurónico o la vitamina E. Aquellos pacientes que sufren aftas de repetición, lo que denominamos estomatitis aftosa, también llamada aftosis oral recidivante o cuadros más severos pueden requerir el empleo adicional de corticoides tópicos o otros inmunomoduladores. Tan importante como los tratamientos son algunas medidas generales. Evitar alimentos irritantes para la mucosa oral como pueden ser los ácidos picantes, no consumir alcohol ni tabaco, emplear las pastas de dientes especiales recomendadas por el dentista pueden ayudar a superar mucho más rápidamente y mejor estas aftas.